Buenas noches, Prieto. Bueno, vamos a ver si se aprendieron el concepto de empresa. A ver. Doctor, Oscar Cortés es que no alcancé a contestarle. Disculpe. Vayan escribiendo por el chat los que no alcanzan. Por el chat, por el chat, gracias. A ver, vamos a ver si se aprendieron el concepto de empresa. De todas maneras, aquí lo estoy proyectando nuevamente. ¿Pueden ver ahí la pantalla? No, señor. Sí, señor, ya está clara. Ya, ahora sí, ya se ve. Listo, bueno. Cinco minutos para que se aprendan el concepto de empresa. Ya lo pregunto. Gracias. 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 Bueno, espero que ya se lo hayan aprendido. Vamos a ver. A ver. Doctora Lady Viviana Velasco. Gracias. 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 de los mismos, o sea, de la custodia de los productos y que esa actividad lo que hace es mediante un establecimiento vender y comprar bueno, vender básicamente los productos y hacer el comercio Asegura que esa es la definición del artículo 25, ¿qué tal que aparezca en el examen parcial del lunes? Bueno, léete. A ver, Wilfredo Zárate Sí, doctor. La misma pregunta, definición de empresa. Bueno, doctor son actividades económicas organizadas actividades que se realizan para la prestación de un servicio Lo mismo, léete el artículo, no te lo aprendiste A ver, Lady Rubiano Hola, Lady Rubiano Tiene problemas con el audio, doctor. Qué pena A ver, Oscar Cortés Sí, señor Pues doctor, dice que se entiende por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación o custodia de bienes que dicha actividad se realizará a través de uno o puede ser varios establecimientos de comercio Bueno, más o menos A ver Doctor Pedro Romero Bueno, doctor, muy buenas noches Pedro, la misma pregunta Bueno, entonces lo de la definición, sí la definición de empresa Cordial saludo En toda actividad económica y organizada, cierto doctor para la producción transformación circulación, administración De bienes Más o menos, doctor Más o menos, sí Bueno, espero que se la terminen de aprender porque puede puede salirles en el parcial del lunes Acuérdense que el lunes tenemos parcial El primer parcial Bueno, vamos a hablar ahora del registro mercantil Ya les apareció Gracias ¿Aparece en la pantalla? Sí, señor Bueno, artículo 26 ¿Quién me ayuda con el artículo 26? Profe, sigo Título tercero del registro mercantil Artículo 26 Registro mercantil Objeto calidad El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio así como la inscripción de todos los actos libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad El registro mercantil será público Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado Tomará anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos Bueno, entonces como podemos ver la función principal del registro mercantil es llevar ese registro o tener la matrícula de las personas que en esa jurisdicción de la cámara ejercen los actos de comercio o sea, son comerciantes los que son comerciantes en esa zona de jurisdicción así como los establecimientos de comercio El registro mercantil es público significa que cualquier persona puede ir o sea, Pedro Romero puede ir a la Cámara de Comercio de Bogotá y pedir un certificado de existencia y representación legal de Avianca o pedir un un certificado de de matrícula de Wilfredo Zárate ¿Sí? Como es un documento público entonces cualquier persona puede tener acceso a esa información ¿Preguntas hasta acá? Está claro, profe Profe, con la sola razón social ¿se puede pedir el registro mercantil? ¿O se debe llevar el nombre y la cédula? El certificado El certificado, por ejemplo puede preguntarse o puede solicitarle en el caso de las personas naturales de las personas naturales que ejercen la actividad del comercio que son comerciantes con el nombre del establecimiento o con el nombre de la persona no es necesario saber la cédula y si fuera una persona jurídica puede ser con el número del NIC o puede ser con el nombre de la sociedad o con la sigla o el nombre comercial o el nombre de un establecimiento que pertenezca a la persona jurídica Hay una página Bueno, se supone que la deberían ver en la en la en la en la exposición pero voy a adelantarme un poquito y aquí vamos a averiguar les voy a mostrar cómo se averigua Doctor, una pregunta Dime Te escucho Doctor, yo tengo una pregunta por ejemplo cuando uno deja de utilizar una razón social de una empresa como uno puede no se escucha no le escuchamos nada no se escucha el que estaba preguntando Bueno, les aparece la página Sí, propio Se llama Rúes Vamos a mirar a hacer un ejemplo ¿Cuál quieren que averigüen? Un ejemplo Ah, la de Wilfredo La de Oscar ¿Cómo se llama? Comercializadora Bueno, hagámosle a ver Comercialización Logística y transporte Luna Carga Comercializadora ¿Y qué? ¿Y transporte? La mía es Logística y transporte Doctor Logística Logística y transporte Luna Carga SAS Logística Logística y transporte Luna Carga SAS en Bogotá una sociedad ¿Sí? El NING es 901 317 540 raya 6 Sí, señor Está estado activa Entonces aquí uno puede mirar la información de la sociedad Entonces solo con digitar el nombre se dieron cuenta que me aparecía el nombre completo el número del NING la cámara de conversión donde está registrada me aparece si ven la pantalla que dice aquí registro mercantil Sí, doctor Entonces miren que aparece el número de matrícula Último año renovado 2020 No ha cumplido con la obligación de renovar este año Ahora más adelante vamos a hablar de eso Terrible Fecha de renovación 25 de julio de 2020 la fecha de la matrícula o sea es nueva es de septiembre de 2019 la empresa antesito de la pandemia Así es Ok estado de la matrícula activa y miramos aquí actividad económica la 4920 transporte de carga por carretera 4290 construcción de otras obras de ingeniería civil Esas son las actividades económicas miremos los representantes legales chismosemos Entonces la representación legal la tiene María Elena Luna de Cortés Aquí está la cédula de María Elena 41 41 473 950 las facultades que tiene el representante legal ¿Sí se dan cuenta? Sí está muy áspero esa vaina Sí sí doctor Esto es un registro público Entonces si yo quiero comprar le doy aquí comprar certificado o entro con la misma información a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá y lo compro directamente en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá Pero este es el registro y aquí aparece de cualquier de cualquier ciudad Si quieren hagamos el ejemplo con una de otra Podría verificar ¿Dot? ¿Podría verificar otra? Sí Háganle Sí Una que no sea de Bogotá Que no sea de Bogotá Puerto Gaitán ¿Listo? ¿Cómo se llama? Puerto Gaitán ¿Ya le he dicho? Metal Petrol ¿Le he dicho el número del NIT? Metal Petrol Petrol Metal Petrol Petrol S.A. S.A. Metal Petrol Ahí está bien De Petro Metal Petrol De Petróleo Pero así así pegado Metal Petrol Sí, sí ahí está bien escrito S.A.S. No es necesario ponerle qué tipo de sociedad Ok Entonces me va a aparecer aquí Metal Petrol Puerto Gaitán Manacasía Ajá Sí, señor El NIT 901 431 597 Raya 2 Sí Está reciente Está activa Sí ¿Qué tal Petrol Gaitán S.A.S. Bueno, esta es la sigla Sí, en Villavicencio el número del NIT El número de la matrícula 381 915 El último año de renovación Último año de renovación 2021 Fecha de renovación 26 de marzo 2021 Fecha de matrícula El 13 de noviembre del 2020 No está en el registro de proponente Aquí está el número de inscripción del registro de proponente La clasificación Servicio de contratación agrícola Pesquera Forestal y de fauna Entonces Actividades económicas Fabricación de productos metálicos para uso estructural Fabricación de tanques depósitos y recipientes de metal etcétera Utilizado para el envase o el transporte de mercancía Actividades de impresión Construcción de otras obras de ingeniería civil Y Miremos quién es el representante legal Paulino Roba Reyes Cédula 79 750 967 Y aquí están las facultades que tiene el representante legal Ustedes se dan cuenta que ese es un registro público Cualquier persona puede tener acceso Entonces cuando yo quiero registrar una sociedad yo le coloco ahí el nombre Hagamos el ejercicio Hagamos el ejercicio para que vean cómo se consulta para que vean cómo se consulta cuando se va a crear una o se va a registrar un establecimiento Ya les aparece la pantalla No, profe, no ya salió ¿Cómo es que Wilfredo dijo que se iba a llamar a la oficina de abogados de Abogados del llano Bueno, vamos a ver si abogados del llano está registrada Mejor busque Omar abogado Dice la consulta por nombre no ha retornado resultados significa que está disponible o sea que si fueras a crear una sociedad con ese nombre podrías usarlo en este momento Así aquí uno le da y ahí ahí le aparece si está registrado Si está registrado no se puede usar el nombre ya sea por un establecimiento o por una sociedad Si estuviera registrado se le puedan echar ahí una una letra o algo No Ahora vamos a hablar de eso Una cosa es el establecimiento y otra cosa es la persona jurídica Ah empresa ya como tal Artículo 27 Ya les aparece la pantalla Si doctor ¿Quién me lee el artículo 27? Artículo 27 competencia de las cámaras de comercio para llevar el registro mercantil competencia de la superintendencia de industria y comercio El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio pero la superintendencia de industria y comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que atienda al perfeccionamiento de la institución Ok listo gracias Entonces ¿Cómo se llama la entidad que lleva el registro mercantil en Colombia? Cámara de comercio Cámara de comercio Cámara de comercio Ok Bueno, ahora miremos el artículo 28 que habla de las personas los actos y los documentos que deben inscribirse en el registro mercantil Artículo 28 ¿Quién me ayuda? Yo, claro Dice las personas que ejercen profesionalmente el comercio y sus auxiliares tales como como los comisionistas corredores agentes representantes de firmas nacionales o extranjeras quienes lo harán del mes siguiente a la fecha en que inicien actividades Segundo las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante Tercero la interdicción judicial pronunciada contra comerciantes providencias en que se imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio los concordatos preventivos y los celebrados dentro del proceso de quiebra la declaración de quiebra y el nombramiento de síndico de esta y su remoción la posesión de cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio del comercio y en general las incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser comerciante Cuarto las autorizaciones que conforme a la ley otorguen a los menores para ejercer el comercio y la revocación de las mismas Quinto todo acto en virtud del cual se confiera modifique o revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante Sexto la apertura de establecimientos de comercio y de sucursales y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración Séptimo Numeral modificado por el artículo 175 del decreto 19 del 2012 El nuevo texto es el siguiente Los libros de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea y de juntas de socios Notas de vigencia legislación anterior Octavo Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación está sujeta a registro mercantil Novena La constitución adiciones o reformas estatutarias a la liquidación de sociedades comerciales así como la designación de representantes legales y liquidadores y su remoción Las compañías vigiladas por la superintendencia de sociedades deberán cumplir además de la formalidad del registro los requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia y decimos los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley Ok Listo Gracias Bueno Entonces como se dan cuenta esos son los actos ¿Por qué creen ustedes y los documentos ¿Por qué creen ustedes que debería o que debe registrarse las capitulaciones matrimoniales? Bueno antes antes de esa pregunta hago otra antes de esa Antes de esa pregunta hago otra ¿Entienden el concepto de capitulaciones matrimoniales? Totalmente doctor Sí señor claro que sí doctor Las capitulaciones Cortés Doctor las capitulaciones es un documento que se firma cuando uno adquiere un compromiso de matrimonio con el cónyuge para que los bienes que ya hayan sido adquiridos y los que los que ya se encontraban no entren dentro de la sociedad familiar esto quiere decir que si llegase a un divorcio ya se hicieron un arreglo prematrimonial para que esta sociedad familiar no funcione sino simplemente lo mío es mío y lo tuyo es tuyo eso es lo que tengo entendido como que ves muchas novelas mexicanas de la franja de la tarde creo que yo tengo otro concepto doctor ¿por qué? ¿por qué? lo descubrió lo descubrió lo van a pillar mucho transporte mucho transporte el tramador sí fue eso es no si son no novelas si son no como novelitas pero lo dice seguro lo dice seguro es que Omar me estaba diciendo eso fue eso es lo que venden o la sensación que explican en las novelas especialmente las novelas mexicanas donde la niña pobre se casa con el tipo rico y entonces ponen a que la niña a que la niña pobre entonces firma unas capitulaciones para que no reciba nada eso no funciona así las capitulaciones como bien lo dijo Oscar al principio es un negocio jurídico es un acuerdo de voluntad es que se materializa a través de una escritura pública y se hace al momento de celebrar el matrimonio ¿sí? no después debe ser antes del matrimonio entonces ¿cuál es la finalidad? el código civil me dice las capitulaciones si voy a celebrar el contrato de matrimonio y tengo cinco propiedades la propiedad A, B, C, D y E digo voy a aportar a la sociedad conyugal que se va a formar con el matrimonio los bienes A y B al aportar los bienes A y B estoy excluyendo los bienes C, D y E ¿ok? entonces se puede utilizar si yo incluyo unos automáticamente estoy excluyendo los otros si se celebra el matrimonio y hay bienes anteriores no entran en la sociedad conyugal porque son bienes propios ¿ok? así como tampoco ingresan a la sociedad conyugal los que se recibe por herencia aún después del matrimonio eso tampoco ingresa a la sociedad conyugal ahora si ustedes van a la notaría y dicen quiero hacer unas capitulaciones para excluir los bienes A, B, C, D y E el notario se los hace la norma no dice que no se pueda pero eso no es necesario pero si quieren va a la notaría y la notaría le cobra por el acto porque acuérdense que el notario cobra por el valor de cada acto que hace ¿sí? entonces la finalidad de la de la figura es aporto unos bienes y al aportar unos estoy excluyendo otros ahora una cosa es aportar bienes y otra cosa es que de los bienes que no se adquirieron durante la sociedad conyugal porque ya existían antes de de esos bienes se generan unos gananciales y esos gananciales se entran en la sociedad conyugal entonces al momento del matrimonio el bien valía 100 pesos 10 años después cuando se van a divorciar y liquidan la sociedad conyugal ese bien no entra porque era un bien propio era de antes de pero los gananciales si entran entonces el día del divorcio 10 años después cuando se va a liquidar la sociedad ya no vale 100 pesos sino que vale 150 hubo unos gananciales de 50 pesos esos 50 si te reparten por mitades eso si gananciales gananciales la valorización si como el término lo dice es lo que se adquiere digamos lo que lo que se cotiza lo que lo que sube de valor esa diferencia lo mismo sucede en las sucesiones o en cualquier liquidación de sociedad entonces no entra la totalidad ah entonces cuando cuando se va a hacer el divorcio bueno vale 150 entonces 75 no pero si lo que se valorizó ah es lo que se ganó esos gananciales 50 se ganó 50 entonces recibiría 25 en esa liquidación de la sociedad conyugal profe y si no se casan si solo es unión libre las capitulaciones matrimoniales es para el matrimonio eso es un mito la unión marital no es sinónimo de matrimonio eso es falso eso es una fake news pero es que mira no yo voy a explicar la ley 54 que es otra cosa por eso pero yo conocí un caso de capitulaciones que tenía dos bienes tenía dos bienes solamente pero el concepto de capitulaciones matrimoniales como la palabra lo indica hace parte del contrato de matrimonio y es lo que estoy diciendo que la unión marital no es igual que en matrimonio no son sinónimos no es lo mismo estar en unión marital o lo que se llamaba concubinato a estar casados no es lo mismo entonces la unión marital no genera no genera la unión marital no genera o la convivencia no genera una unión marital por sí sola si las personas se van a vivir juntas se rejuntan ¿verdad? como dicen popularmente entonces tendrían que declarar esa unión marital si no la declaran de mutuo acuerdo o sea a través por ejemplo a través de una de una conciliación tendría que una vez se haya hecho la separación de cuerpos que se haya terminado tienen alguna de las dos partes un año para acudir ante el juez de familia y presentar la demanda para que el juez a través de un proceso verbal declarativo valga la redundancia como su nombre lo indica declare la existencia de esa unión marital de hecho y entonces ahí vienen los requisitos que dice la ley 5490 tendrá que demostrar que convivieron mínimo durante dos años ojo porque una cosa es la convivencia y otra cosa es tener hijos en común tener hijos en común no significa convivencia porque pueden tener hijos en común y cada quien vive en su casa o sea tener hijos en común no es sinónimo de la convivencia o no es el único la única forma de demostrar la convivencia entonces esos dos años son en el escenario judicial cuando se van ante el juez cuando el juez declara la unión marital a partir de ese momento que la declara es donde va a hacerse la liquidación de esa sociedad patrimonial conformada dentro de esa declaración entonces si ustedes se dan cuenta nunca va a ser igual matrimonio a unión marital nunca ¿por qué? porque es que en el matrimonio solo por el hecho del matrimonio ya se generó la sociedad conyugal no necesitan ninguna declaración de nada mientras que si las personas se van a convivir deben si no lo hicieron que es la mayoría de los casos que no lo hacen en la declaración debe acudir ante el juez para que el juez y demostrarle para que el juez declare la unión marital ¿ok? entonces en en el matrimonio cuando se hacen las capitulaciones debe inscribirse en el registro mercantil si la persona es comerciante ¿por qué? por una razón porque si la persona está haciendo las capitulaciones para de su propio pecunio sacar unos bienes y aportarlos a la sociedad conyugal entonces ya deja de responder con esos bienes propios digamos que sería una forma como de no de insolventarse pero sí como de traspasar bienes para que no sea fácil perseguírselos por eso hay que registrar esa 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 capitulaciones en el registro mercantil o sea profe se hace por notaría y se hace por por el registro mercantil se hacen dos pasos pero si la persona es comerciante bueno no primero se hace ah no si se hace por notaría y luego se hace con el registro mercantil si es comerciante las capitulaciones son únicas exclusivamente a través de escritura pública por notario escritura pública entonces esas capitulaciones no es para que las guarden únicamente debajo del colchón sino que si es comerciante quede inscrito en el registro mercantil de esa persona es comerciante pero si la persona hace capitulaciones y no es comerciante no tiene por qué llevarlo al registro mercantil compañeritos perdón profe ¿cuál es la ley? ¿cuál es la ley? profe qué pena contigo ¿qué ley? la de los números la ley 54 de 1990 gracias es que disculpe de acuerdo a lo que usted dijo ahorita me generó una duda y tengo confusión usted hablaba que hay gananciales también en el tema de las sucesiones ¿cierto? entonces por ejemplo pero los gananciales son para el cónyuge sí pero es que ahí ahí estoy ahí estoy confundida porque por ejemplo es que yo la verdad deje eso en manos de la abogada y yo pregunto poco pero pues ahorita me causó curiosidad mi esposo falleció y está en la sucesión pues la de nosotros y la de los papás entonces dicen que ahí yo tengo gananciales en lo de él pero ¿a qué se refiere esos gananciales de lo de los bienes de los papás? ¿qué le tocaría? no entendí no sé cuáles son mis gananciales a ver hay dos figuras hay dos figuras exacto el doctor Cortés tiene razón pero así muy rápidamente hay dos figuras en la sucesión que es aplicar el cónyuge sobreviviente o cónyuge supérstite que es el término técnico aplica por porción conyugal o por gananciales o puede optar por ambas figuras entonces lo que tienes que preguntarle a la abogada es si optó por ambas figuras o si solo optó por la porción conyugal si optó por la porción conyugal es solo el 50% de los bienes del causante ¿sí? ahora en primer rango o en el primer orden entran los hijos ¿sí? entonces primero entran los hijos y si hay cónyuge el cónyuge entraría con porción conyugal y se lleva el 50% y entonces sí creo que es entonces en porción conyugal porque yo tengo el 50% y sobre el otro 50% es que se va a repartir ok gracias profe Wilfredo dime el tema era para terminar ese tema y si es por por la otra figura ¿cuánto porcentaje tiene la cónyuge? igual la mitad de los gananciales ok gracias dime Wilfredo sí doctor en el tema de que la herencia no entra dentro de la liquidación de la sociedad conyugal si fuera por unión marital bueno esa figura una docente nos dijo que era costumbre pero digamos lo que por unión marital resulta que si yo hago una infraestructura en una finca que heredó una novia mía o mi señora pues si duramos dos años yo no hago o sea a la hora de la liquidación conyugal hay horas de perder primero que no habría liquidación de la sociedad conyugal porque no se casaron tocaría que declararan la unión marital y después de declarar a la unión marital hacer la liquidación de la sociedad patrimonial y entonces en esa liquidación de la sociedad patrimonial optar por los gananciares o sea por ese incremento que tuvo los bienes que tenía antes de la unión marital antes de que iniciara la unión marital y tengo un año para eso un año después un año desde el momento de la separación pero hay que agotar requisitos de procedibilidad hay que acudir a una conciliación antes de hay lo que peleó prácticamente lo que yo invertí en la casa que hice ahí en el terreno de ella o en el terreno tiene dos sí claro pero tienes que primero agotar requisitos de procedibilidad o sea acudir a un centro de conciliación como el de la universidad para llamarla a conciliar no van a conciliar pero hay que hacerlo para agotar ese requisito antes de presentar la demanda ¿cuánto tiempo hay? un año antes del año toca erradicar la solicitud de conciliación la ley 640 habla de que la erradicación de la solicitud de conciliación interrumpe el término de prescripción lo interrumpe por tres meses pero con el decreto 491 del 2020 que es el de la pandemia el de la emergencia se amplió de tres a cinco meses ok vale listo gracias te pasa por el consultorio jurídico y allá te ayudamos a la conciliación Karen iba a preguntar algo si profe yo tenía como una pregunta digamos ya que se está hablando del tema de las capitulaciones digamos después de que la persona se casa no o sea no puede hacer capitulaciones o que tendría que hacer digamos las capitulaciones solo es ¿cantita le dieron galletas? no no nos han dado galletas Carolina las capitulaciones es antes de después de celebrar el matrimonio ya pailas ya no se puede ni chocolate digamos en este caso digamos en este caso ya ¿cómo podría uno sostener sus bienes aparte? no se puede no se puede doctor una consulta no se puede porque la capitulación es antes del matrimonio cuando ya se va a celebrar si ya se celebró ya pailas yo lo refiero nada más digamos bueno antes del matrimonio no había nada sino digamos lo que se consiga después lo que se consiga desde el momento del matrimonio es de los dos no importa quien lo quiera es de los dos es de la sociedad ok doctor yo tengo dos preguntas pero tanto deudas como bastión ¿no? claro doctor digamos yo tengo mis cosas es necesario cuando yo hago capitulaciones necesario o es necesario escribir los activos en la sociedad familiar o sea es obligatorio digamos que yo meta un activo o dos activos o los puedo dejar por fuera no te entiendo porque me estás hablando de sociedad familiar me estás hablando de de sociedad conyugal o sea cuando uno va a hacer las capitulaciones usted dijo que era necesario uno tenía que escribir uno o dos activos eso es si tú vas a aportar con la sociedad que se va a conformar si no quieres no hacen ninguna ninguna capitulación no van a estar por fuera es que si tú vas a aportar por eso lo dije que veías muchas novelas mexicanas en la tarde o habías visto novelas en la tarde que dan ese concepto el concepto del código civil es si yo voy a aportar bienes propios a la sociedad que se va a conformar con el matrimonio hago capitulaciones si no no hago ninguna capitulación o sea si tú quieres que tus bienes propios no entren no haces nada no necesitas hacer nada si me entiendes es al contrario de la creencia de todo mundo exacto es que se puede utilizar en las dos formas lo que pasa es que la mayoría de las veces se toma como se ve que es para que no ingrese y es que no se necesita hacer ningún acto para que no ingrese todos creemos eso que se hace para que no entre dentro de la sociedad de hecho es lo que uno cree que uno hace las capitulaciones para que la otra persona no vaya a recibir nada a cambio de lo que uno ya consiguió por eso tú vas a la notaria y el notario no te va a decir que no te las hace pero el notario tiene claro el concepto legal te las hace para cobrarte el valor de la escritura porque recuerda que el notario vive de las escrituras que hace total doctor de las escrituras no de las autenticaciones porque las autenticaciones no genera mayor mayor ingreso el grueso de los ingresos de una notaria van a ser son las escrituras las escrituras claro ¿cuánto vale una autenticación? 5 mil pesos por ahí 4 mil 2 mil ¿por el valor del inmueble? por el valor de la escritura entonces 3 millones 2 millones 4 millones depende del valor del activo doctor otra pregunta está claro está claro sí que los herenciales no constituyen a favor del cónyuge ningún tipo de ganancial pero yo hago una pregunta doctor al ser un ganancial porque digamos yo heredé por parte de mi papá 100 pesos cuando se habla de gananciales solo en cuanto el cónyuge es sobreviviente no a los herederos legítimos no a los descendientes sabemos que yo recibo una herencia doctor una herencia de 100 millones de pesos al no ser eso no es un ganancial doctor no es una ganancia que yo tengo el ganancial lo generaría es si con esos 100 compras una casa un carro que después cuando vas a hacer la liquidación entonces bueno ese carro lo compraste o esa casa con el dinero de tu herencia pero lo que te costó en ese momento a lo que vale hoy generó una ganancia esa es la que se entraría a dividir esa ganancia yo lo veo de la siguiente manera doctor si te gastaste antes el efectivo eso no ingresa porque solamente sobrevienes tangible no doctor y si no generó ganancia sino una pérdida es que siempre se sí porque es que eso después lo ven en familia porque si no en sucesiones porque si no se me va la clase no terminamos de ver con su conocimiento doctor es que queda uno con la duda y no hay nada más feo que lo dejen a uno con la duda por eso por eso repase civil familia no porque todavía no han llegado sucesiones eso está por allá al final de la carrera normalmente entonces es la consulta profe entonces la pregunta aparte ¿a qué hora se atiende el consultorio jurídico? de una a cinco ahí ya tiene totalmente de acuerdo eso queda ya el consultorio ok muchas gracias ya lo visitamos doctor vale no es porque no quieras responderte la pregunta Oscar sino que después se me siga alargando el tema dime Ángela ya para finalizar el tema todas han sido resueltas profe era muy cerca a lo de Oscar y pues se habla que es de sucesiones tranquilo yo paso en estos días al consultorio gracias bueno entonces frente a los actos o documentos que se deben registrar ¿quedó claridad? ¿o hay dudas? clarísimo profe claro profe doctor una pregunta una pregunta ¿le quedó claro esto? doctor acerca de los actos sí quiero hacerte una pregunta si yo voy a estoy constituyendo una SAM en los formatos aparte de de mis documentos personales que más debo analizar para la constitución de una sociedad si cumple con los dos requisitos de la 1014 de 2006 solo el documento privado ¿pero es una SAM o una SAM? supongo que una sociedad por acciones simplificadas una SAM ¿verdad? una sociedad colectiva perfecto perfecto bueno miremos el artículo 30 prueba de la inscripción en el registro mercantil entonces la persona se inscribe en el registro mercantil pero entonces ¿cómo va a demostrar que está inscrito? ¿cómo demuestra Wilfredo que es comerciante que está inscrito en el registro mercantil? miremos el artículo 30 artículo 30 prueba de inscripción en el registro mercantil toda inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva cámara de comercio o mediante inspección judicial practicada en el registro mercantil entonces con el certificado expedido por la cámara de comercio entonces la forma de cualquier persona que está inscrita en el registro mercantil o sea que va a demostrar su calidad de comerciante lo va a demostrar con el certificado expedido por la cámara de comercio ese certificado se llama certificado de existencia y representación legal dudas hasta acá bueno miremos el artículo 31 el plazo para solicitar la matrícula o sea la persona pudo empezar la actividad pudo empezar su negocio digamos Wilfredo colocó su negocio de venta de repuestos de bicicleta y todavía no ha ido a la cámara de comercio a matricularse entonces miremos cuál es el plazo que da la norma artículo 31 artículo 31 plazo para solicitar la matrícula mercantil la solicitud de matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en la que la persona natural empezó a ejercer comercio o en la sucursal o el establecimiento de comercio fue abierto tratándose ¿sigo? sí, sí claro todo el artículo tratándose de sociedades la petición de matrícula se formulará por el representante legal dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución o a la del permiso de funcionamiento según el caso y acompañará tales documentos entonces ¿cuánto es el plazo que tiene Wilfredo desde que abre el establecimiento para matricularse? un mes tiene un mes ¿cierto? o sea que si abre el establecimiento y llega la policía a montársela porque el código nacional de policía dice que hay que probar de que está registrado entonces ¿cómo podría Wilfredo demostrarle por ejemplo al policía que lleva menos de un mes con el establecimiento? ¿el contrato de arrendamiento puede ser? exactamente muy bien esa sería una forma doctor cuando cuando en el registro mercantil se habla de la notificación judicial en la dirección ¿a qué se refiere cuando se dice notificación judicial? la notificación judicial se refiere a que la digamos la persona el comerciante puede estar ejerciendo su función y tener un domicilio y tener diferentes establecimientos entonces por ejemplo tú tengas una oficina principal y tienes varios establecimientos entonces tú no vas a querer que cualquier notificación que te llegue te llegue a los establecimientos para que los trabajadores chismoseen lo que te llegue ¿sí? sino que tú vas a querer que te llegue a la principal a tu oficina ahora si tú tienes un solo establecimiento pues la misma dirección de comercial va a ser la misma dirección de notificaciones judiciales ¿sí? es donde te va a llegar formalmente cualquier aviso cualquier notificación por ejemplo si te van a presentar una demanda de lo que sea ¿cuál es la dirección a donde te va a llegar la notificación? ¿dónde te va a llegar ese citatorio que te están diciendo que te presentaron una demanda fulanito y tal y que tanto al juzgado te va a llegar a la dirección que aparece registrada para notificaciones judiciales? Independientemente de que esa demanda sea un ejemplo digamos por alimento o tiene que ver con el tema comercial un ejemplo un asunto de acreedores de embargo para cualquier situación ¿pregunta hasta acá o está claro? ¿está claro? Profe no yo sí tengo una duda tenía entendido y a modo de mito yo sé que la ley es clara pero a modo de mito había entendido de que los establecimientos comerciales cuando abrían sus puertas tenían un periodo de tres meses para ver si el negocio como tal era rentable y de lo cual no lo obligaba como tal a inscribirse ante la cámara de comercio no sé si usted tiene conocimiento de eso sí señor el término es cámara de comercio ojo porque yo en eso soy bastante quisquilloso cámara de comercio hablen con un lenguaje jurídico lo de los tres meses eso es falso de para aprobar al menos que le estuvieran dando una interpretación equivocada muchas gracias de pronto es una confusión con este artículo que sigue miremos este artículo artículo 33 ¿quién me ayuda con el artículo 33? Sigo profe artículo 33 renovación de la matrícula mercantil término para solicitarla la matrícula se renovará anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año el inscrito informará a la correspondiente cámara de comercio la pérdida de su calidad de comerciante lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutuaciones referentes a su actividad comercial a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente lo mismo se hará respecto de sucursales establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro ok listo gracias de pronto te generó más bien fue una confusión por este término una cosa es tener la obligación de matricularse pero yo como comerciante puedo ir a matricularme en cualquier época del año ok Wilfredo está matriculado en la cámara no tranquilo si no estabas eso no era problema nosotros no yo estoy matriculado en la cámara pero doctor yo no entiendo porque si me matriculé aquí en Soacha dice que la dirección de impuestos es de Bogotá porque la cámara de comercio de Bogotá tiene jurisdicción en el municipio de Soacha de Zipaquilá y de varios municipios aquí cerca entonces por eso se tiene que dentro de digamos la parte tributaria es dentro de la jurisdicción de esa cámara por ejemplo si estuviera en el municipio de Madrid Cundinamarca los negocios de Madrid Cundinamarca hace parte de la jurisdicción de la cámara de comercio de Facatativa entonces ahí en ese caso pues les toca en el municipio de Facatativa es por la jurisdicción de la cámara porque las cámaras de comercio no tienen una jurisdicción de acuerdo a la división político-administrativa sino que puede comprender una sola cámara puede comprender varios municipios ¿sí? o puede incluso comprender municipios de diferentes departamentos que sean municipios vecinos ¿sí? que están en diferentes departamentos pero son cerca entonces puede una misma cámara agrupar municipios de más de un departamento o en un departamento puede haber más de una cámara de comercio como en efecto acá en Cundinamarca algunos municipios están en la cobertura de la cámara de comercio de Bogotá otros están en la de Facatativa otros están en la de Girardó y así sucesivamente bueno el término aquí que habla antes de darle la palabra a Maye como comerciante uno puede registrarse en cualquier época del año entonces si yo voy y me registro en diciembre igualito tengo la obligación de renovar la matrícula dentro de los tres meses del año siguiente o sea yo me registré en diciembre por decir algo el primero de diciembre y tengo que renovar la matrícula a más tardar del 31 de marzo del año siguiente que de pronto es algo que Guillermo pensaba que es otra cosa completamente diferente entonces si yo voy dentro de esos tres meses a hacer mi renovación yo puedo hacer modificaciones y eso va incluido dentro de dentro de la renovación o por o si por el contrario yo pienso no me fue como los perros en misa yo ya cancelar la matrícula mercantil y lo hago dentro de esos primeros tres meses entonces no tendría por qué pagar adicionales ¿sí? de pronto a eso es lo que se refería en Guillermo pero siempre hay que renovar la matrícula cada año dentro de los primeros tres meses ahora ¿qué sucede si el comerciante hace la renovación el primero de abril o el 15 de mayo o el 30 de agosto o el 22 de noviembre no pasa nada o sea no le van a cobrar ninguna multa si le tocaba como el caso de la que vimos ¿de cuál era? de Cortés creo que era la que vimos la que decía que la última renovación había sido en el 2020 ya pasó el plazo ¿verdad? porque era hasta el 31 de marzo estamos en junio estamos a 25 de junio ya vamos a completar tres meses que se pasó el plazo yo no lo dije antes doctor porque teníamos un problema con una facturación y en la exógena apareció una cantidad mayor mucho mayor de la que nosotros teníamos ahí entonces nos tocó ponernos a hacer una revisión y primero pagar de ese dinero que apareció de más unas multas y unas sanciones para poder hacer la renovación no, pero no tengo nada para criticar de que no lo hubieran hecho el 31 de marzo sino lo que iba a ponerte de ejemplo era que si ustedes van hoy 25 de junio después del plazo después de la fecha van a pagar exactamente lo mismo que si hubieran ido antes del 31 de marzo no, le estaba comentando doctor porque pues es bueno uno también pues ese es el motivo claro doctor lo que pasa es que yo trabajo con varias empresas una de esas es Brinza que es Revisal conocida como Revisal pero es una empresa de transporte que se llama Brinza y resulta y pasa doctor que ellos yo no sé cómo lo hicieron pero lo hicieron y digamos yo les moví el año pasado hablemos de 150 millones de pesos y en la exógena reportaron 350 millones de pesos al yo no tener doctor cómo justificar esos gastos me tocaba a mí pagar el 33 el 30% de esa facturación de más porque no hay gastos por ese valor es demasiado dinero y eso me tocó pues imagínese doctor lo que me tocó hacer no le digo más listo entonces si van hoy después del 31 de marzo pues van a pagar exactamente lo mismo ahora la ley 1774 del 2014 estableció que en el mes de abril las cámaras de comercio deben reportar a la superintendencia de industria y comercio las sociedades o las comerciantes en total sea persona natural o jurídica que no cumplieron con la obligación de renovarse al 31 de marzo acuérdense que la superintendencia de industria y comercio según el código general del proceso por ejemplo en el artículo 24 si no estoy mal tiene facultades jurisdiccionales acuérdense que cuando vimos en clases anteriores que una forma de de perder la calidad de comerciante era por cancelar la matrícula entonces la matrícula se puede cancelar por orden judicial entonces la cámara la superintendencia ¿cómo? qué pena profe qué pena es que no alcancé a copiar ¿cuál es el decreto? la ley ley 17 1774 de 2014 muy amable entonces reformó las cámaras de comercio entonces se me vuelve la palabra que estaba hablando profe que las cámaras o sea que los negocios que la ley 1774 de 2014 establece que en abril deben reportar las cámaras de comercio aquellos comerciantes sean sociedades o personas naturales que no cumplieron con la obligación legal de renovarse al 31 de marzo entonces la superintendencia de industria y comercio dentro de sus facultades jurisdiccionales como juez el delegado de la superintendencia puede iniciar el proceso a ese comerciante y terminar dándole la orden a la cámara de comercio que le cancele la matrícula mercantil y esa es una forma de perder la calidad de comerciante pero si y esto es nuevo como lo están viendo esto es del 2014 antes de esa norma pues no habría no había sociedades o personas naturales que duraban 5 o 10 años sin renovar porque la calidad de comerciante no se pierde por no renovar se perdería es dentro de ese proceso que le abra la superintendencia de industria y comercio y termine ordenando la cancelación de la matrícula o sea por decisión judicial pero si yo como comerciante no renové no pierdo la calidad de comerciante ahora que cuando yo vaya a realizar una operación un negocio el otro comerciante vea ah pero esta persona no como que no no es muy cumplida estamos en junio finalizando junio y no ha renovado todavía su matrícula de la cámara de comercio entonces como que no es muy cumplida no es muy organizada eso es lo único pero legalmente no significa que vaya a perder la calidad porque no se renueve al 31 de marzo dime Maya doctor buenas noches mi establecimiento de comercio se encuentra en un proceso ejecutivo hace 5 años por consiguiente no se canceló la actualización de la cámara de comercio y nos enviaron un documento en donde dicen que por acta queda suspendida el nombre de la razón social en caso de que pase el proceso ejecutivo esto es retroactivo tendría que ponerlo al día o tendría que actualizarlo de alguna forma o muere el nombre del establecimiento lo que se embarga que es un embargo no es que no puede usarlo está embargado si es una persona natural está embargada la matrícula de esa persona natural no el establecimiento únicamente entonces si la persona crea otro establecimiento quedan las mismas porque como persona natural yo puedo tener varios establecimientos pero matrícula tengo una sola como el ejemplo que yo colocaba en clases pasadas de Wilfredo Wilfredo listo tiene un establecimiento está matriculado como persona natural tiene un establecimiento que se llama ¿cómo fue que dijiste Wilfredo que se llamaba? Bici y repuesto Bici y repuesto pero él tiene una él tiene una sola matrícula como comerciante digamos que mañana él coloca una panadería panadería el gran trigal no significa que él va a tener otra otra cámara va a ser la misma entonces cuando uno va a la cámara de comercio saca el certificado de Wilfredo Zárate y le va a aparecer propietario del establecimiento Bici y repuesto ubicado en tal dirección y propietario de la panadería el gran trigal ubicado en tal dirección y la fecha en la que abrió cada establecimiento pero el registro es uno solo entonces no sería digamos mayor ganancia que abriera otro establecimiento porque se lo persiguen el embargo del otro pero digamos que ahorita la cámara de comercio me envía una notificación en donde donde dice que queda suspendida mi inscripción y todo lo que tiene que ver con la razón social por lo que se dejó de pagar durante cinco años la actualización de la cámara de comercio es decir que si yo que quiera tomar la superintendencia que como no hicieron la renovación de la matrícula durante ese periodo de tiempo entonces la superintendencia le dijo a la cámara que suspendiera que suspendiera esa matrícula pero la si una persona natural es para la matrícula para la persona natural no el establecimiento como tal está matriculada como Malle ¿cómo es tu nombre? tiene razón social la estación de servicio porque es de combustible pero soy la representante legal ah entonces es una sociedad supongo sí señor quien aparece como razón social ¿cómo se llama? estación de servicio es el porvenir limitada entonces es una persona jurídica y esa persona jurídica como no cumplió con con esa obligación la superintendencia le suspendió la matrícula mercantil ahora quienes tengan ahí la calidad de accionista pueden perfectamente crear otra sociedad una sociedad perfectamente no tiene nada que ver lo una con la otra ok pero podemos cambiar la razón social o sería una nueva sería una nueva al crear una nueva no se puede llamar igual por lo que mostraba hace un rato en el RUES que hay que consultar el nombre y si está registrado no se puede usar pero eso no es retroactivo con el nombre anterior con la que tengo ahorita no tendría que volver a cancelar no se puede porque la persona jurídica es diferente a quienes a los socios quienes la conforman o sea el Pepito María Juan Pedro que son los socios de esa sociedad son diferentes a la sociedad como tal entonces Pedro y María o solo Pedro puede crear una nueva sociedad con otro nombre no puede usar el mismo listo doctor gracias dime Wilson gracias doctor una preguntita yo por lo menos cancelo la matrícula llevo cinco años la cancelo pero después al mes me arrepiento y quiero volverla a abrir ¿pierdo esa antigüedad? ¿o puedo volverla a abrir con el mismo nombre? al cancelarlo el nombre queda disponible entonces si se va a volver a hacer un nuevo registro y el nombre está disponible puede usarse y la antigüedad antigüedad no porque ahí la antigüedad la vas a tener en cuenta desde el día que se registró y si cancelaste el 15 de mayo y nuevamente te vas a registrar el primero de julio el primero de julio vuelve a arrancar de ceros como si volviera a nacer gracias doctor la policía me puede sancionar si la cámara de comercio no está actualizado vigente en el momento se me venció por decir algo ejemplo en marzo que era el último plazo de cancelación a esta fecha la policía de pronto en un documento ¿me puede sancionar? no listo gracias doctor dime Lady Profe buenas noches buenas noches yo puedo hacer una razón social para que todos los bienes de la sociedad conyugal vayan ahí una razón social no una persona jurídica una sociedad de poder puedes y que todo vaya ahí los únicos beneficiarios sean los hijos pero tiene que estar vigente siempre en todo momento sí eso se llama protocolos de familia pero es mucho más complejo de lo que piensa pero sí se puede bueno no quedó más dudas sobre el registro mercantil muy claro doctor imagínate eso que yo de perlas es esta clase doctor gracias y para finalizar lo que dos artículos muy puntuales ya les aparece aquí la pantalla no señor todavía no no profe gracias ya profe ya 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 ok artículo 35 artículo 35 artículo 35 ¿quién me ayuda a leerlo? artículo 35 sigue Silvia dale dale Angelita dale que si yo estoy en el celular y no veo también gracias artículo 35 abstención de matricular sociedades con nombres ya inscritos las cámaras de comercio se abstenerán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito mientras este no sea cancelado por orden de autoridad competente o a una solicitud de quien haya obtenido la matrícula en los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el con el nombre que utilice algún distintivo para evitar la confusión ok listo lo que hablábamos hace un momento que si está registrado no se puede usar el nombre eso se llama homonimia y artículo 37 sanciones para los que ejercen el comercio sin tener registro continuo doctor artículo 37 sanciones por el ejercicio de comercio sin registro mercantil ver notas la persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar inscrita en el registro mercantil incurrirá en una multa hasta de 10 mil pesos que impondrá la superintendencia de industria y comercio sin perjuicio a las demás sanciones legales la misma sanción se aplicará cuando se omita la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio a partir del primero de enero del 2022 la superintendencia de sociedades ejercerá las competencias asignadas en este artículo a la superintendencia de industria y comercio mediante el artículo 70 de la ley 2069 de 2020 por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia publicada en el diario oficial número 51544 de 31 de diciembre del 2020 si se dan cuenta que el congreso le gusta sacar leyes cuando uno está a fin de año parrandeando para que después en enero viene el guayabo el guayabo legislativo para que no nos demos cuenta exacto entonces aquí están que son 17 este decreto 2153 del 92 17 salarios mínimos la sanción entonces si la persona está ejerciendo el comercio sin estar registrado le imponen una sanción de 17 salarios mínimos estamos hablando como de 15 millones de pesos aproximadamente si la persona abre un establecimiento y no inscribe ese establecimiento en su matrícula en la cámara de comercio también se impondría esta sanción ok profe pero si lleva menos de un mes pues tiene plazo está dentro del plazo hasta el mes no habría problema pero el asunto es que el mes no es eterno como sucede con las ventas con los que están en la calle ¿y quién pone esas sanciones profe? ¿cómo? ¿quién coloca esas sanciones? ¿qué entidad? actualmente lo hace la superintendencia de industria y comercio y las alcaldías y como dice ahí la norma a partir del año que viene lo asume la superintendencia de sociedades o sea profe que en ese orden de ideas por ejemplo en el caso de Wilfredo que le estaba preguntando que la policía pues no debía pero eso es diferente porque es diferente es diferente porque quizás entendiste espérate no entendiste la pregunta de Wilfredo Wilfredo si está matriculado lo que no ha hecho es renovarlo yo sé que está matriculado pero mi pregunta es pero no ha renovado ya sabemos que la policía no la policía no la pregunta es en ese orden de ideas la secretaría por ejemplo la secretaría de salud cuando van y hacen las visitas y piden dentro de los requerimientos la cámara de comercio en ese caso cómo funciona no es la autoridad para sancionar por eso o sea no estar al día no haber hecho la renovación a 31 de marzo el único que puede imponer una sanción es la superintendencia de industria y comercio dentro de las funciones jurisdiccionales y no haber registrado tampoco la secretaría es que no me revuelvas el caldo con las tajadas porque son dos situaciones diferentes una cosa es estar matriculado pero póngame atención la pregunta lo digo porque a mí me pasa constantemente entre las empresas en las que yo tengo las visita la secretaría de la salud y les exige la cámara de comercio por eso pregunto ellos pueden obligarlos a que hagan esa apertura o les sellan ¿qué negocio tiene Jaime Paola son dos cosas diferentes porque me está revolviendo hay dos figuras una cosa es no estar al día lo que no significa que si yo no estoy al día que no te pierdo la calidad uno y dos que si una autoridad administrativa para que me habilite me exija que yo demuestre que estoy cumpliendo con mis obligaciones como comerciante dentro de las cuales está renovar la matrícula como dice el artículo 33 eso es otra cosa porque es que una cosa es que me llegue la policía y me diga ay estamos a 25 a 25 de junio y no renovó ahí la única que puede sancionar es la superintendencia de industria y comercio pero si yo voy a hacer un trámite a la secretaría X de lo que sea a pedirle una autorización lo menos que yo debo hacer es que yo estoy cumpliendo con mis obligaciones como comerciante y dentro de esas obligaciones tengo la renovación de la matrícula que son dos cosas diferentes por eso te digo que no podemos revolver las dos cosas son diferentes las cosas ahora que si el policía va y le dice a Wilfredo usted no ha renovado el policía no le puede poner un comparendo por eso otra cosa es que Wilfredo acabó de montar el local el establecimiento y dentro de los 30 días la policía no puede llegar a montársela a hacerle el comparendo eso es otra cosa diferente son tres situaciones ¿y si llevara más tiempo de los 30 días? si lleva más 30 de los 30 días aplica el artículo 37 está ejerciendo el comercio sin estar matriculado y le impone la sanción o sea es decir que si le podrían lo podrían molestar claro le imponen la sanción ok esa era mi pregunta o sea quien la podría porque a veces la Secretaría de Salud visita a los locales y a veces hay locales que no tienen cámara de comercio entonces ellos dejan ahí y ahí no son comerciantes ahí no son comerciantes bueno el día lunes tenemos el examen el primer parcial va a ser escrito nos vemos normal a la hora que empiece la clase ¿vale? y después el martes seguimos con el temario el fin de semana gracias profe que estén bien gracias profe que descanse gracias profe que descanse gracias 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 Gracias.